Voy a vamos a modelar este puente Como ya les había dicho Es un puente de acero Curvo en este caso Y estas serían las dimensiones del mismo que vamos a utilizar Como pueden ver el pilote tiene una altura de 32 pies Y esta es la sección compuesta que vamos a utilizar Para este tipo de puentes en mida civil se pueden modelar De tres maneras diferentes como pueden ver Podemos definir lo que son las secciones compuestas en mida civil Que sería este caso en el puente También podemos utilizar elementos beam y elementos plate En este caso sería el plate para lo que es el tablero del puente Y los elementos beam para definir lo que son las vigas en este caso O también podemos utilizar elementos plate para definir todos los elementos del puente Como pueden ver acá Ahora voy a pasar a abrir el software para comenzar el entrenamiento En este caso Como ya todos sabemos Este es el workstreet En donde ya tengo definidos Lo que son los materiales que voy a utilizar Básicamente para ahorrar tiempo Algo nuevo en esta definición Que no utilice algún estándar Fue para la definición de la viga En este caso es una viga compuesta Como pueden ver Esta es la pestaña de Composites Y básicamente estas son las dimensiones Que le di a la misma Y también la definición de los materiales Como pueden ver se puede hacer directamente Para cada sección O para cada parte que compone la viga Y también en este caso Definí el material de las vigas transversales Que voy a utilizar para conectar Las tres líneas de viga Más adelante les voy a mostrar Durante el modelado Pero básicamente la diferencia Con este material es que tiene Una densidad cero Para que no afecte Lo que es en el peso De la estructura Porque básicamente Lo voy a utilizar Solo para conectar Los elementos Ahora voy a pasar A generar lo que es el modelo Y para esto Primero voy Primero voy a Luego de ya Haber definido Lo que son los materiales Ahora voy a pasar A generar los nodos Que una parte de los nodos Que componen el modelo Para esto voy A la pestaña de nodos Y puedo seleccionar Create nodes Como también puedo hacer Clic derecho En la ventana del modelo Y seleccionar Create nodes En este caso Voy a crear Nodos A diferentes distancias Voy a comenzar En el eje En el punto de origen Que en este caso Sería cero cero Y también voy a copiar A una distancia De doscientos pies Como vimos anteriormente En las diferentes Vistas del Puente En este caso Voy a crear dos nodos Como pueden ver aquí Paso a aplicarlo Y para que vean mejor Voy a seleccionar La vista isométrica Para que vean Los dos nodos Como pueden ver Este está generado En el punto Doscientos coma cero coma cero Como pueden ver aquí Y este es generado En el origen Luego de esto Voy a generar El otro nodo En este caso Va a ser a una distancia En el punto Cien coma treinta coma cero Y como pueden ver acá Se generó el mismo Lo que son los siguientes nodos Y para esto Voy a trasladarlos Los selecciono todos En este botón Voy a la vista En planta Y voy a trasladarlos Para esto Puedo seleccionar La opción De translate notes En este caso Y Luego de esto Voy a seleccionar Las distancias En las cuales Voy a copiar Los nodos Y estas distancias Van a ser Diez Pies Y Menos veinte pies Y Estos van a ser Trasladados En el eje Y Y voy a pasar A aplicar Como pueden ver Pude generar De cada uno De esos tres nodos Pude generar Dos nodos Con estas distancias Que especificé Anteriormente Y ahora voy a pasar A lo que es Rotar Estos nodos Para eso Puedo seleccionar En esta misma ventana El rotate Nodes Para rotarlos Y luego de esto Primero voy a rotar Esta fila Y para eso Voy a seleccionar Estos elementos Y le indico Al programa Los grados En los cuales Le voy a Rotar El elemento Y Con relación A que Eje Voy a Rotar En este caso Tendría que Seleccionar Mover Elementos Porque Automáticamente Se selecciona La opción De copiar Y en este caso Ya especifique Las propiedades Y paso A rotar Los Los nodos Me están diciendo Que La pantalla No se ve Por favor Confírmenme Si Si Se arreglo El problema Ok Muchas gracias Luego de esto Ahora voy a pasar A Rotar Esta fila De De Nodos Y en este caso Voy a seleccionarlos Y especifico El grado Que voy a utilizar O los grados Que voy a utilizar Para rotarlos Y En este caso Voy a Especificar Con relación A que punto Los voy a Rotar El primero Lo roté Con relación Al origen Pero en este caso Los voy a Rotar Con relación A este punto Y paso A aplicar Como pueden ver Pude rotar Un poco Lo que son Esos nodos Y ahora Voy a pasar A lo que es La generación De los elementos En curva Como ya les mostré Anteriormente Es un puente Curvo Y para esto Miras Nos da la opción De generar elementos En una curva Para eso Puedo seleccionar La pestaña De elementos Y acá Seleccionar Crear En una curva En este caso Selecciono Tres puntos Y estos son Por ejemplo Las diferentes Opciones Que nos da El software Como pueden ver Es muy parecido La generación De un arco A lo que es AutoCAD Las diferentes Opciones En este caso Voy a seleccionar Tres puntos Los materiales Que voy a utilizar Y básicamente Voy a pasar A conectar Lo que son Los puntos Si hago click En P1 Y el cajón Se pone verde Esto me da la opción De cambiar Las propiedades Del mismo Solo con Seleccionar El nodo En este caso Voy a seleccionar Los tres puntos Primero Como pueden ver Automáticamente Se generaron Ocho segmentos En este caso Voy a seleccionar Cuarenta segmentos Para tener Una Para tener Una línea De vigas Más detallada Como pudieron ver Anteriormente Estas vigas Son muy grandes Para lo que Sería El análisis Por eso Voy a seleccionar Cuarenta segmentos O cuarenta divisiones En este caso Para dividir La viga En cuarenta partes Y voy a pasar A definirlos Como pueden ver En este caso Se puede apreciar Mejor Lo que Es la definición De la viga Y voy a pasar A hacer lo mismo Para las Otras dos líneas De viga Si roto el modelo Pueden ver O pueden apreciar Mejor La sección Compuesta Que fue la que Aplique En este caso Y como pueden ver Tenemos la opción De transparencia Mida civil Que nos permite Ver Ambas partes De la sección Compuesta Y luego de esto Ahora voy a pasar A modelar Lo que son Los diafragmas En este caso Voy A la vista En tope Selecciono Voy a crear Los elementos De diafragma En este caso Y para esto Voy a seleccionar La sección De diafragma Y voy a pasar A modelarlo Selecciono Los nodos Que componen Esta sección Como pueden ver Acá Y luego También Voy a seleccionar Este punto Y este punto Luego de esto Voy a seleccionar La sección De bracings Para generar Los bracings En Que van a conectar Las vigas En este caso Voy a pasar Primero a conectar Lo que son Los Los elementos O a trasladarlos Para esto Para esto Primero voy a A generar Lo que son Los bracings Y esto Lo voy a hacer En el cuarto En el cuarto Punto De nodo En cada Cada cuatro Puntos Voy a generar Un bracing Que va a conectar Las tres vigas Como pueden ver Como pueden ver Luego de esto Hago clic derecho En el workstreet En donde voy a activar Lo que son Los diafragmas En este caso Y luego voy a Trasladar Los nodos Para luego Crear La otra parte Del Del bracing Primero voy a pasar A seleccionar Todos los elementos Y nodos Hago clic derecho Y Traslado Los nodos En este caso Los voy a trasladar A una distancia De 76.8 pulgadas En el eje Z Y acá puedo definir Este valor Y luego Aplico Si voy a la vista Isométrica Puedo ver Ya los nodos Generados Y Luego de esto Voy a conectarlos Utilizando Lo que es La sección De bracing En este caso Hago clic derecho Elementos Y Crear elementos Y luego Voy a seleccionar La sección De bracing Con el material Que ya tengo Definido Y luego Voy a pasar A conectar Los nodos Los nodos Luego de esto voy a seguir conectando los diferentes nodos. En este caso me tocaría conectar estos dos y estos tres. Luego de esto voy a pasar a generar los bracings y en este caso voy a utilizar la opción en midas que por ejemplo en esta ventana que nos permite generar un snap a la mitad del elemento si tenemos un dos en este punto. Esto divide automáticamente el elemento en dos partes utilizando un snap y para este caso voy a seleccionar elementos tipo truss para generar los bracings y luego voy a pasar a generarlos. Como pueden ver Puedo generar con el snap a la mitad de los elementos Lo mismo hago con este lado El diafragma y luego con este Luego de esto voy a conectar estos diafragmas con links rígidos y para esto voy a boundary y selecciono rigid links. Selecciono el tipo de rigid body y luego de esto voy a seleccionar los diferentes nodos que van a conectar primero selecciono los nodos esclavos y manualmente selecciono los nodos masters. Para esto selecciono el nodos esclavos en este caso sería este de este lado y aquí el software me permite seleccionar los nodos que van a conectar este link y luego paso a aplicar. En miras este es el símbolo de los links rígidos y luego de esto hago lo mismo para los tres nodos que conectan el diafragma. El diafragma. También en miras tenemos la opcion de generar lo que son estos links pero elastic links en donde podemos seleccionar el tipo de link rígido como pueden ver aca y podemos tambien generar este tipo de enlace solo con seleccionar los dos nodos como pueden ver aca. No tienen que definir un nodos esclavos o un nodos master. Luego de esto paso a generar los links en cada uno de los diafragmas. Y para agarrar un poco o mas de tiempo voy a generar este tipo de link. De esta manera. Selecciono los dos puntos como pueden ver aca. Y hago lo mismo en las tres partes del diafragma. Luego de esto voy a pasar a lo que es la generación de los bracings de la otra parte del puente. Y para esto voy a activar todo. Y voy a pasar a activar los elementos, las secciones tipo bracings. Voy a la vista en tope y voy a pasar a trasladar los nodos como hice anteriormente con los diafragmas. Para esto selecciono los nodos que voy a trasladar. Y los voy a trasladar a una distancia de 74.4 pulgadas en el EZ. Como pueden ver los pude generar. Y luego de esto voy a pasar a generar lo que son los elementos bracings. Para luego conectarlos. Para esto selecciono la sección Bracing en Create Elements. Y selecciono tipo Truss. Y luego de esto voy a pasar a modelarlo. Primero selecciono el tipo Beam para generar la parte inferior. En cada uno. Como pueden ver acá. Y luego selecciono el tipo Truss. Para generar los cross bracings. En este caso solo para mostrar. Lo voy a hacer en dos de los elementos. Quito lo que es la intersección de nodo y elemento. Y en este caso voy a pasar a aplicar lo que es el Bracing. Como pueden ver acá. Y luego aplico lo que son enlaces rígidos. Igual a estos elementos. Como hice anteriormente. Voy a Boundary. Puedo aplicarle Elastic Links o Rigid Links. En este caso voy a seleccionar Elastic Links. Tipo rígido. Y voy a pasar a conectar los dos elementos. O los dos nodos que componen este enlace. Esto lo hago para cada uno de los bracings. Y para ahorrar tiempo yo tengo un modelo. En donde ya tengo cada uno de los bracings generados. Como pueden ver acá. Luego de esto vamos a pasar a lo que es la generación del pilote. Y para esto primero vamos a la vista en planta. En donde vamos a seleccionar este diafragma. Para seleccionarlo vamos a Select by Window. En donde vamos a seleccionar este diafragma de aquí. Y luego de esto vamos a seleccionar este. Voy a pasar a copiar. O a trasladar. Tres de los nodos. Que componen este diafragma. Selecciono los nodos. Que voy a trasladar. Y luego de esto selecciono la opción de Translate Nodes. Si hago clic derecho. Y voy a nodos. Selecciono trasladar. Y especifico la distancia en la cual voy a trasladar los nodos. En este caso va a ser una distancia de menos 12.4. Y paso a aplicarlo. Tengo que cambiar a pulgadas. Y luego especifico la distancia. Como pueden ver pude generar los tres nodos. Y luego de esto voy a pasar a generar los otros nodos que van a componer parte del pirote. Para esto selecciono este nodo. Y especifico distancias desiguales. En el eje Y. En este caso. Y para eso voy a aplicar las diferentes distancias. Menos 36 pulgadas. Menos 138 pulgadas. 210. Y 138. Como pueden ver se pudieron generar los diferentes nodos. Y luego de esto ahora voy a pasar a asignarle las secciones. Hago clic derecho. Elementos. Crear elementos. Y selecciono. Concreto en este caso. Y selecciono la sección de la parte izquierda. Voy a conectar estos tres nodos. Luego selecciono el centro. Que es una sección que ya tengo definida. Y luego selecciono la parte derecha. Que es otra sección. Como pueden ver tiene una forma. Muy desigual. Y para esta opción. De secciones de peralte. Midas. Tiene lo que es. El. El section group. Tapered section group. En donde podemos generar. Las secciones. Tapered. O de peralte. En este caso. Y para esto voy a seleccionar. O especificar el nombre. Correct. Selecciono. Los elementos. Que componen. Ese grupo. La derecha. Selecciono. Los elementos. El. El. Tipo de. Variación. Sería. Polinomial. Polinomial. Como pueden ver. La sección. Pudo. Sque un poco. Mejor. Para lo que es. Este. Este puente. Luego de esto. Voy a pasar a generar. Lo que es el. Pilote. En donde ya. Tengo una. Sección. Definida. Para este. Eh. Como pueden ver. Es. De diámetro. de 72 pulgadas y para esto primero voy a trasladar este nodo a esta parte para luego extrudir el elemento o el nodo para generar lo que es el pilote primero selecciono el nodo y voy a trasladar y voy a especificar la distancia la cual voy a trasladar el mismo, en este caso va a ser una distancia de menos 72 pulgadas y luego de esto voy a elementos y voy a extrude aquí selecciono la opción de extrudir de nodo a elemento lineal para generar un elemento tipo beam, en este caso, y primero voy a seleccionar el nodo selecciono el material y la sección que ya tengo definida para lo que es el pilote y luego de esto voy a aplicar las distancias que en este caso voy a hacer 5 divisiones de 62.4 pulgadas especifico el número de veces que serían en este caso 5 divisiones y luego voy a pasar a aplicar si voy a la vista isométrica pueden apreciar un poco mejor como se ve el pilote que acabo de generar para el mismo tenemos que aplicar links rígidos para conectar el diafragma con el pilote como pueden ver básicamente están desconectados y por eso vamos a aplicar los links rígidos o enlaces rígidos en este caso voy a boundary elastic link y luego de esto selecciono la opción del tipo de enlace en este caso rígido y paso a copiar estos dos nodos como pueden ver aquí se genera el enlace luego de esto voy a pasar a generar un enlace entre estos dos nodos y estos dos nodos para conectar el pilote con el diafragma selecciono estos dos nodos primero y también los mismos lo puedo copiar a una distancia en este caso voy a copiar a una distancia de 60 pulgadas para generar estos dos en el eje Y ¿Qué es lo que se llama? Y voy a especificar los puntos. Como pueden ver, se generaron los dos enlaces, solo con copiarlos, con utilizar la opción de copiarlos. Uno de los usuarios me pregunta que por qué hay que hacer este tipo de conexión. Bueno, básicamente, no sé si se dieron cuenta que yo generé lo que fueron diferentes nodos o trasladé. Luego de generar esta viga o este diafragma, generé lo que son estos nodos de acá antes de generar el pilote. Y básicamente los nodos estaban en el aire. Yo aleatoriamente los generé sin conectar ningún elemento al diafragma. Y por eso, tenemos que utilizar este tipo de enlace para conectar el diafragma con el pilote. Luego de esto, vamos a pasar a lo que es la generación de los crossbeams. Como pueden ver, las vigas solo están conectadas en los diafragmas. Vamos a generar lo que son los crossbeams con las secciones que acabo de definir o que definí anteriormente y la propiedad de densidad cero. Para esto, paso a generar lo que son los elementos. En este caso serían dummy crossbeams con las propiedades de crossbeams que definí anteriormente. Y luego de esto, voy a pasar a conectar las tres vigas. Estos crossbeams también me sirven para lo que es la aplicación de las cargas móviles, que les voy a mostrar un poco más tarde. Y luego de esto, voy a pasar a conectar las tres vigas. Y como pueden ver, que está generado el puente. Luego de esto, voy a pasar a asignarle los soportes al mismo. En este caso voy a Boundary y voy a definir los soportes. Para esto, selecciono los nodos que van a representar los soportes de este puente. En este caso voy a seleccionar estos dos. Y le voy a asignar o voy a restringir los grados de libertad de desplazamiento en el eje Y y Z. Y luego para este lado, hago lo mismo. Para el nodo del centro, solo voy a restringir el desplazamiento en Z. Y para el pilo, te voy a restringir todos los grados de libertad. Estos son los símbolos de los soportes en midas. Como pueden ver, cada soporte está definido o cada nodo está definido con seis grados de libertad. Y los triángulos que aparecen en verde en el hexágono son los que están restringidos. En este caso, los tres primeros son los de grados de libertad de desplazamiento. Y los otros tres son los grados de libertad rotacionales. Luego de esto voy a pasar a definir lo que son los casos de carga. Para eso voy a load. Y luego selecciono static load cases. Defino los casos de carga. El self-weight, que sería el peso propio. Y la carga superimpuesta, que también sería carga muerta. Como pueden ver acá. Dead load. Luego de esto especifico el peso propio. Hay una opción en midas, en donde solo le asignamos un factor de peso a la estructura. Y debido a las propiedades o densidad que definimos cuando definimos el material. El software automáticamente le asigna el peso propio a la estructura. Solo tenemos que utilizar el factor de peso en LGZ, menos uno, en este caso. Y ahí automáticamente se genera lo que es el peso propio a la estructura. Voy a aplicar también lo que son cargas superimpuestas para lo que son las vigas. Y para eso puedo seleccionar, hacer doble clic en las secciones de viga. Y seleccionar, aplicar cargas en elementos beams, como pueden ver acá. Tenemos diferentes tipos de distribución de cargas, como pueden ver, cargas concentradas. Como también podemos aplicar diferentes momentos o cargas uniformes. Uniformemente distribuidas. Voy a cambiar a pies y voy a definir 0.5 kips por pie en cada uno, para aplicárselo a cada uno de las vigas. Hago clic en aplicar y como pueden ver, pude aplicar las cargas a cada uno de las vigas. Y luego de esto, voy a pasar a definir lo que son grupos estructurales. Como les comenté anteriormente, para definir lo que son las líneas de tráfico, tenemos que definir lo que son los grupos estructurales. Y también para definir lo que son las etapas de construcción, en donde podemos activar o desactivar diferentes grupos para simular las etapas de construcción de un puente. En este caso, tenemos que definir los diferentes tipos de grupos estructurales, como también grupos de cargas, para poder simular las etapas de construcción. En este caso voy a definir los grupos de carga, o los grupos de estructura, perdón. Y para eso voy a la pestaña de grupo, y en este caso puedo definir crossbeams y diafragma. Y otro para las vigas. Si por ejemplo hago doble clic en la sección de vigas, puedo solo arrastrar y soltar estas propiedades. Y como pueden ver, se las asignaron a este grupo estructural. Luego de esto hago lo mismo con los crossbeams. Voy al grupo estructural. Selecciono también el diafragma. Arrastro y suelto, y ya se lo asigné a lo que son los elementos. Luego de esto puedo pasar a definir lo que son los diferentes tipos de cargas móviles. Y para esto, en la pestaña de carga, puedo ir a moving loads, en donde tenemos diferentes códigos, como pueden ver acá. Para definir lo que son las cargas móviles. En este caso voy a utilizar el Ashto LRFD. Y luego de esto voy a pasar a definir lo que son las líneas de tráfico. Agrego la línea de tráfico. En este caso especifico la excentricidad. Le doy un nombre. La excentricidad sería excentricidad o distancia desde el elemento hacia donde se definirá la línea de tráfico, como pueden ver acá. En este caso van a ser 72 pulgadas. Y el espaciamiento entre las llantas va a ser 72 pulgadas también. El tipo de carga, la distribución de carga vehicular va a ser hacia los crossbeams. Y por eso yo definí anteriormente los grupos estructurales. Y con esto voy a seleccionar los elementos que componen este diafragma. O esta línea de tráfico, perdón. Para eso, puedo ir al plano en donde se encuentran los diafragmas. En este caso sería en el eje Z. En la posición cero del eje Z. Y paso a lo que es la activación de los mismos. Si los activo y luego cambio la vista. Mi definición de línea de tráfico va a ser con relación a esta línea de vigas. Y por tanto, tengo que seleccionar las mismas. Para eso, puedo seleccionar la opción de Select by Polygon. En donde voy a generar un polígono. Para seleccionar esas vigas. Y como pueden ver acá, el software especifica los elementos seleccionados. Copio estos elementos. Y los pego en esta parte. Y agrego. Hago clic en OK. Y ahí pueden ver. La línea de tráfico definida. Hago lo mismo para la segunda línea. Le doy un nombre. En este caso va a ser una electricidad de 72 pulgadas. Selecciono el grupo. Y como esta especificación es con relación al mismo grupo de vigas. Aquí lo tengo seleccionado. Solo tengo que agregar. Y acá está definida la segunda línea de tráfico. Luego de esto, puedo seleccionar lo que son los diferentes vehículos que voy a utilizar. Y para esto voy a carga. Cargas móviles. Y puedo definir lo que son los vehículos. Tenemos diferentes estándares para definir estas cargas vehiculares. Damos el valor del allowance dinámico de carga. Ya tengo uno de los vehículos definidos. Por cuestión de tiempo solo voy a definir uno. Y luego de esto voy a generar los diferentes casos de cargas móviles. En este caso si le aplico el nombre. Selecciono los diferentes factores de presencia. Como pueden ver acá. El número de líneas cargadas con el factor de escala de cada uno. Y luego selecciono en este caso el número de líneas cargadas mínimo y el máximo. El máximo serían dos porque tengo solo dos líneas de carga definidas. Y luego de esto voy a pasar a lo que es la selección de las líneas. Y luego voy a OK. Luego voy al Moving Load Analysis Control. En donde. Puedo especificar alguna de las propiedades del análisis de cargas móviles. Como pueden ser el método de análisis. El load point, la selección del punto de carga, etc. También los resultados. Luego de esto voy a pasar. Básicamente a lo que es el archivo con los resultados. Miras también nos da la opción de generar lo que son. Por ejemplo, aplicarle un espectro de respuesta. Como pueden ver, podemos aplicar este tipo de cargas. En Respond Spectrum Functions. Si vamos a la pestaña de cargas sísmicas. Podemos agregar el espectro de respuesta. O podemos seleccionar los mismos desde diferentes códigos que tenemos en la base de datos. Como también podemos importar desde un archivo de Excel. Que les voy a mostrar. Por ejemplo, si selecciono mi propio espectro. Puedo copiar y pegarlos en este lado del... Para generar la... Como pueden ver, la curva se genera automáticamente. También puedo seleccionar lo que son... Cambiar las cargas a masa. Y esta opción está en modelo. Aquí puedo convertir el peso propio a lo que son masas. Para luego ejecutar el análisis. Luego de seleccionar lo que son los... O insertar las funciones de espectro de respuesta. Podemos... Aplicar los diferentes casos de carga de espectro. Y las direcciones en las cuales vamos a aplicarlos. Por cuestión de tiempo, tengo ya el archivo... Con todas las cargas aplicadas. Como pueden ver acá. Aquí tengo lo que son las diferentes... Líneas vehiculares definidas. También tengo lo que son... Espectro de respuesta. Y como pueden ver, todas las propiedades asignadas en el modelo... Están en el WorkStreet definidas. Y... Ahora voy a pasar a lo que es la generación... En este caso... Dentro de las combinaciones de carga... En Miras Civil podemos generar combinaciones automáticas... Utilizando el código. En este caso si voy a... A la pestaña de combinaciones de carga en diseños de acero... Puedo seleccionar... La autogeneración del mismo. Selecciono el código. Aplico las propiedades del mismo. Y puedo generar automáticamente las combinaciones de carga. Como pueden ver acá. Y luego puedo pasar a lo que es la... Verificación de resultados. Voy a la pestaña de resultados. Y por ejemplo... Puedo ver las deformaciones. Por ejemplo, estas serían las deformaciones debido al peso propio. Como pueden ver... Puedo rotar el modelo. Si presiono la tecla de control. Y... El botón del mouse. El botón del medio del mouse. Puedo rotar el modelo sin ningún problema. También podemos ver los diferentes diagramas. Esto sería el diagrama de momento generado por las cargas... De peso propio. Y esos son algunos de los resultados que se pueden obtener. Básicamente, ese sería el final del entrenamiento. Si tienen alguna pregunta, por favor... La pueden realizar a la ventana del chat. O también pueden enviarme un correo. E.santos. Arroba. Midasiusel.com Ahora voy a estar respondiendo a alguna de las preguntas. Y si no tienen ninguna hora, me pueden enviar un correo al... E.santos.arroba.medasiusel.com E.santos.arroba.medasiusel.com Otra cosa que se me olvidó mencionar es que vamos... Con la expansión de midas a Latinoamérica estamos generando un canal en YouTube. Para que puedan tener acceso a los diferentes entrenamientos que estamos proporcionando. E.santos.arroba.medasiusel.com El canal es... Midas. Midas. Midas Latinoamérica. Y el link es youtube.com.users.la.medasoft.